Uno de los bestsellers en Dubai. El The View Albarza Hotel Apartments se encuentra en la calle Seixayer. Ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes, y está situado a 500 metros de centro comercial Mall of the Emirates, y a pocos minutos de la estación de metro de Saraz de G. Los apartamentos del The View Albarza Hotel Apartments disponen de aire acondicionado, balcón, zona de estar y zona de comedor con microondas, forno y hogar. El baño privado incluye bañera o ducha, secador de pelo y albornofos. Las habitaciones tienen vistas a la ciudad. El The View Albarza Hotel Apartments cuenta con baño de vapor, servicio de entrega de productos de alimentación y aparcamiento gratuito. El rascacielos Blue Carfay y el centro comercial Dubai Mall están a 20 minutos en coche del The View Albarza Hotel Apartments. El aeropuerto internacional de Dubai se encuentra a 22 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Suscríbete al canal!